... ¿Esta la conocés, esta obra? No Es la que he hecho yo ¿Esta? Es el buzón Ah, el buzón Claro, sí No, esto es el buzón de ese Aizy Kovic Que es Compañero Sí, yo debería tentarte A accionarlo O sea, por ahí espiarse Hay alguna carta A ver, a ver, sí A veces uno sabe que hay obras que son para tocar Y otras que no Entonces uno Entonces tú ves que en el malo Hay que decir que me apuntaron un botón O sea, a ver si hay cargas Tiene una conexión Pero digamos, a ver si hay cargas Está muy bien Sí Una cuestión eléctrica Que está un poco camuflada, ¿no? Sí Te puede dar un susto Te digo que Gente impresionable Problemas de corazón Sobre todo así Claro Porque vos lo pones atrás Entonces uno Teóricamente así Vos haces así Buenísimo, buenísimo Es muy bueno Aparte que es imposible de imaginar Que va a ser este Esto es para mí una escena costumbrista O sea, la cosa Medio de la calle Buenos Aires Porque era un Aplausos 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 Aplausos